Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Antena Live. Este es el noticiero de Televisión Martí y estos son nuestros titulares. Me realizaron una alta advertencia donde decía que yo divulgaba noticias falsas. Arresta a la policía política castrista a periodista independiente mientras realizaba su trabajo. Autoridades de Estados Unidos y Cuba interesadas en no perder contacto en temas de interés bilateral. El presidente Trump se reúne con el premier israelí y manda un mensaje claro a los palestinos. Tribunal brasileño obliga al expresidente Lula da Silva a entregar su pasaporte. Y en los deportes, futbolista cubano es fichado por un club de Inglaterra. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. La policía política cubana no escatima esfuerzos para hostigar a los periodistas independientes. El más reciente ejemplo de esto es Anderlai Guerra Blanco, la última víctima del atropello castrista. Guerra Blanco fue detenido temporalmente el jueves 25 de enero en Guantánamo. Tenemos su denuncia en un video enviado desde la isla. Allí llegó el oficial Kevin, conocido como Kevin de la Seguridad de Estado. Me llamó a un autopatrulla, la 602, y me detuvo. Me condujo hacia la unidad de operaciones de la provincia de Guantánamo. Y allí me ocupó mi cámara y un micrófono. Allí me realizaron un alta advertencia, donde decía que yo divulgaba noticias falsas. Estaba atentando contra la seguridad y la paz mundial. Turo operadores colombianos han salido al rescate de los cubanos que tramitan visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Son aquellos que deben viajar a Colombia para recibir la visa de reunificación familiar por instrucciones del gobierno de Estados Unidos. Al respecto, tenemos a Ricardo Quintana desde nuestro estudio 4. Adelante, Ricardo. Pues, Grisel, Alfredo, por ahora son dos las empresas que ofrecen lo que ya algunos llaman facilidades a los cubanos ante los problemas ya conocidos de demoras que han surgido en un proceso que se debe iniciar en la embajada de Colombia en La Habana. Colas, demoras, aglomeración. Ha sido el día a día en los alrededores de la embajada de Colombia en La Habana. Un verdadero dolor de cabeza para los cubanos. Y es muy importante poderles ayudar. La verdad que sí. Nosotros estamos para eso. Así llegó la noticia a la agencia Vacaciones Ya, que en Miami representa a Marta Ulloa, un agente de viaje con más de 30 años de experiencia. Estamos tratando de hacer que la gente pueda tener la accesibilidad a esos paquetes, que no se les forme un problema, un conflicto por eso, sino que al contrario se vean aliviados. El costo del paquete es de entre 500. Este paquete puede oscilar entre los 510 a 550 dólares. Estamos hablando de hotel, traslados, ahí no está incluido el aéreo. Y 800 dólares. Está entre los 820 dólares, más o menos, redondeando, que le da alojamiento también por 10 días, con desayunos. Tiene los traslados a la embajada, a las huellas, a los laboratorios, al médico y el regreso después a recoger los exámenes. Y luego el traslado para la embajada y luego para sacar la visa. ¿De momento cuántas personas viajan? Cuba no es ajena a la señora Ulloa. Su gran corazón cristiano le dicta tender la mano a una comunidad que, según sus palabras, no ha dejado de padecer. Por favor, un amor muy grande. Un amor muy grande porque son personas que han sufrido mucho, que se han golpeado mucho. En Bogotá también la empresa Hotel Santa Cruz Corferías tiene una oferta similar. Son personas confiables, carros del hotel, personal del hotel, que los llevan, los acompañan, los esperan y los vuelven a regresar al hotel. Entonces ellos tienen la seguridad y la confianza de que están muy bien acompañados y no les va a pasar nada. A los exámenes médicos están cerca. Al aeropuerto estamos a 15 minutos. De la toma de las huellas estamos a 10 minutos. O sea, todo les queda muy cerquita. Creamos algo más, que es un servicio de acompañante carnetizado de las agencias nuestras, tanto allá como acá, profesional y calificado, que va a recoger a la persona mayor en el hotel, lo va a llevar a la embajada, a sacarse la huella, lo lleva al médico, al laboratorio y todo lo que tenga que hacer y que tiene que ver con la visa. La señora Ulloa aclara que su agencia no tiene vínculos con la embajada de Cuba en Bogotá, tampoco con ninguna entidad cubana del ramo del turismo. En su información de promoción, Vacaciones Ya, anuncia que los menores de 8 años no pagan el paquete al cual ella se ha referido. Es todo. Vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Por otra parte, el cambio de rumbo en la política de la Casa Blanca hacia Cuba no impide que autoridades de ambos países se reúnan para analizar temas de interés bilateral. La migración irregular y el narcotráfico fueron los asuntos de las más recientes reuniones técnicas entre delegaciones de ambos países. Nuestro corresponsal Tomás Regalado tiene el informe. A comienzos de esta semana, el servicio de guardacostas de los Estados Unidos y las tropas guardafronteras de Cuba realizaron reuniones de cooperación en la base de los guardacostas radicada en Miami Beach. Bueno, en efecto, tuvimos una reunión entre el servicio de guardacostas de Estados Unidos y las tropas guardafronteras de Cuba. La reunión fue el 22 y 23 de enero y la reunión se llevó a cabo en nuestra base en Miami Beach. Los temas abordados fueron la migración irregular, el narcotráfico, operaciones de búsqueda y salvamento y la seguridad de los barcos de crucero que ahora visitan la isla procedente de los Estados Unidos. Según el comandante Rodríguez, las reuniones se centran en la cooperación bilateral. Nosotros tenemos una relación con la tropa guardafronteras de Cuba que se expande a lo mejor 20 años. Y obviamente es una relación profesional, mutua, en misiones que son comunes para asistir a las personas que están en el ambiente marino. Así que de esta reunión sí salieron algunos acuerdos donde vamos a colaborar más, intercambiar información y toda la información básicamente es en el aspecto de búsqueda y rescate, del derrame de petróleo y hidrocarburos, del tema de rescate en masa. El comandante Rodríguez afirma que los encuentros son bajo un clima de respeto y profesionalismo entre los países y ambos acordaron continuar reuniéndose. A principios de este mes también se efectuaron varias reuniones entre Cuba y Estados Unidos para tocar varios temas, entre ellos ciberseguridad y delitos cibernéticos, cooperación legal, el contraterrorismo y la lucha contra el narcotráfico. Por ahora esto es todo por mi parte, soy Tomás Regalado. Regreso a los estudios y continúen con más de Antena Live. Muchísimas gracias a Tomás Regalado. Y este martes el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación del Grupo de Trabajo de Internet para Cuba con el objetivo de promover el flujo de información hacia la isla comunista. La creación del grupo sigue así lo dispuesto en el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional del 16 de junio de 2017 titulado Fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba que anunció en la ciudad de Miami el presidente Donald Trump. El grupo de trabajo, integrado por representantes gubernamentales y no gubernamentales de los Estados Unidos, examinará los desafíos tecnológicos y las oportunidades para ampliar el acceso a Internet y los medios independientes en la isla. Cuba tiene una de las tasas más bajas de conectividad en el mundo y ha sido señalada como una de las naciones con menos libertad de Internet por organismos internacionales de derechos humanos. El reporte de Freedom House de accesibilidad a Internet global entre junio de 2016 y mayo 31 de 2017, Cuba tiene un puntaje negativo. Reporta que el gobierno sigue bloqueando sitios digitales que le son críticos. Además, en las pruebas realizadas demuestran que el Estado controla el envío de mensajes de texto con filtros que buscan palabras como democracia, dictadura y derechos humanos. Freedom House estima que la penetración de Internet en Cuba es de 38.3%. Pese a la apertura de 500 puntos Wi-Fi, la rebaja de tarifas de conexión de 2 CUC a 1.50 CUC y el inicio de un plan para ofrecer el servicio de Internet en los hogares, la isla terminó otra vez entre los cinco últimos países de 65 evaluados por esa organización. Pensábamos que iba a estar mejor y yo no la quiero para mi negocio, es para contactar con mis familiares, ¿entiendes? Más bien la quiero para eso, pero hay veces que ni bien eso puedo. Puedes escribir, ni puedes hablar porque se cae mucho también las conexiones. Un poco lenta porque a veces las imágenes no salen, si quiero ver algún video en YouTube se frieza y no es como pensamos que iba a ser. El régimen cubano arremetió en contra de Estados Unidos en la prensa oficial y dijo que se trataba de un plan subversivo. Dicen que el 40% de la población tiene acceso a Internet, pero expertos en el tema explican que esa cifra incluye los que tienen acceso a la Internet cubana, monitoreada y dirigida por el régimen cubano y no la red global de libre acceso al Internet. La primera reunión pública se realizará el miércoles 7 de febrero en Washington, D.C. Y por años al pueblo cubano se le ha negado el derecho de acceder de manera libre a la red de redes. El Internet que provee Cuba al pueblo es Intranet, que consiste en un sistema de correo electrónico nacional, a la enciclopedia o material educacional y a sitios web que comparten la ideología del régimen, lo que es muy diferente a tener acceso libre al Internet. Este jueves les trajimos las imágenes de lo que fuera el famoso hospital infantil Pedro Borràs en la capital cubana. Su penoso abandono y humillante derrumbe con la intención de levantar en la zona un hotel ha dejado perplejos a quienes tuvieron una conexión íntima con el hospital. Para los vecinos, médicos, pacientes y demás personas inteligentes que notarán su ausencia, la próxima construcción solo les traerá una pena imborrable. Nuevas parcelas para proyectos hoteleros cubanos han sido destinados por el gobierno cubano. Una de ellas está situada donde se erigiera el hospital Pedro Borràs, centro de referencia de la medicina pediátrica en la isla. El mismo fue clausurado en 1988 para una reparación capital que nunca se ejecutó, hasta que en enero de 2015 pasó definitivamente a ser demolido por amenazas de derrumbe y falta de iniciativas para su rescate. Que lo hubieran reparado hubiese sido lo ideal. Ya que no lo hicieron y que se demoró, que se detuvo en el tiempo ahí, eso se convirtió en un antro de perdición. Que se metían cualquier cantidad de vandalismos, no sé qué, se robaban todas las cosas ahí. Lo mismo desde personas estas deambulantes de la calle, no sé qué, hacían cualquier barbaridad ahí. Eso es un monte ya que presta para todo. Mira, hay que tomar fotos de ahí para ver cómo está eso. Si se pudiera volver a restablecer esta institución, yo pienso que ganaríamos todo. La población, la ciudad, la provincia, porque además era de referencia. Aquí se atendían niños de todo el país. Yo diría que hicieran otro hospital o ampliaran ese terreno para hacer una universidad o algo, una escuela más cerca, porque faltan escuelas aquí. Por ejemplo, aquí mismo en el oncológico tenemos escuelas en el Fajardo de Medicina y todavía no hay espacio para los demás estudiantes que están aquí. Pero hotel, no. Tras el paso del Irma, el gobierno dejó claro su intención de priorizar la rehabilitación del sector turístico por encima de las necesidades de los damnificados por el meteoro. Con el huracán Irma, mucha gente se quedaron sin casa y están en albergue y necesitan el beneficio de tener que sea una casa y se puede levantar un edificio que sea mucho más cómodo para la población. Hay muchos derrumbes en La Habana Vieja, donde quiera. Y ahí, ese es un lugar, el mejor lugar que hay para hacer viviendas, es ese. Porque, en definitiva, no tiene nada que ver un hotel. Si hay muchos hoteles en todo alrededor. La mejor solución es hacer algo, algo que sea por un bien social. Sin olvidar que lo que existió ahí, lamentablemente perdido, fue una pieza importante de la ciudad y lo que lo sustituya debe ser tan importante en cuanto a sus valores arquitectónicos, en cuanto a su espacialidad y en cuanto a su uso, su futuro uso, debe ser tan importante como lo que existió. Después de años y años de decadencia, abandono, ocupación ilegal y desalojo, el vedado se despide del que fuera el primer hospital infantil que tuvo La Habana para ver surgir una institución hotelera. Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, Donald Trump y Benjamín Netanyahu se reúnen en Davos para abordar el proceso de paz palestino-israelí. Y Lula da Silva no podrá salir de Brasil. Un tribunal le ordena entregar el pasaporte. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo. El régimen de Nicolás Maduro tiene la vía libre para entronizarse en el poder tras la exclusión de la mesa de la unidad democrática conocida como la MUD y también del Partido Voluntad Popular de las Presidenciales. Alejandro Marcano tiene la información. El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó al Consejo Nacional Electoral excluir a la MUD del proceso de validación, por lo que deja a la coalición y al partido del apresado líder opositor Leopoldo López inhabilitados para inscribir su tarjeta para las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar antes del 30 de abril. Que es una gran idiotez, una gran estupidez poder aceptar o prestarnos para otro evento electoral el 30 de abril. La Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, es pura, no existe. Es una asamblea conformada por delincuentes, por criminales, lo mismo que el Consejo Nacional Electoral. La decisión oficialista deja más claro a muchos venezolanos que se tratará de otro proceso viciado. No son elecciones, es un narco fraude y la respuesta es una sola y es no, no. Aquellos sectores de la oposición que han decidido participar o que están tentados a ello no pueden ser parte, cómplices de un proceso que lo que busca es legitimar este régimen no solo seis años más, sino indefinidamente. Hasta los más jóvenes están conscientes del verdadero objetivo de esta convocatoria electoral hecha por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, el gobierno tiene a la oposición en tres y dos. Algunos líderes opositores aún se debaten entre participar o continuar en una cada vez más cuestionada mesa de negociación. Que no se descarte una intervención humanitaria para liberar a un pueblo secuestrado por una invasión militar cubana, secuestrado por mafias del narcotráfico, que ahora quiere tratar de ocultar la tragedia como los asesinatos de Oscar Pérez y otros venezolanos convocando unas elecciones fraudulentas. Esas elecciones son ilegales porque las convoca un órgano ilegítimo como la Asamblea Nacional Constituyente. En medio de esta diatriba electoral, la crisis se agudiza en Venezuela, un país donde el desabastecimiento es cada vez más palpable en el que según el Fondo Monetario Internacional, la inflación alcanza el 7.000%, lo que obliga a miles de personas a ser parte de un éxodo diario por la frontera de Colombia, masiva y jamás vista. Es un grupo de ampones que ya tiene definida todos los resultados. Ir a estas elecciones, yo sé que muchos dirán, no es que tenemos que ir porque si no vamos, perdemos. Yo estoy con la tendencia de aquellos que asumen la conducta abstencionaria, es decir, como forma de protesta contra un modelo y una institución que está conformada por delincuentes, por ampones, por criminales. El tema electoral no desvía la atención de la comunidad internacional que suma voces en contra de estas elecciones. Los gobiernos de Colombia, Francia y Estados Unidos han manifestado que no van a reconocer unas elecciones sin garantías. Alejandro Marcano, Martín Noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en Davos con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ambos dialogaron en torno al conflicto palestino-israelí. Trump amenazó a los palestinos con retirarles la ayuda millonaria si no se sientan a negociar la paz. La agencia francesa de noticias tiene los detalles. El presidente estadounidense Donald Trump se reunió el jueves con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el Foro Económico de Davos, Suiza. Trump aprovechó el encuentro para criticar a los palestinos y asegurar que bloqueará la ayuda financiera de su país. Cuando nos faltaron al respeto hace una semana, al no permitir que nuestro gran vicepresidente los viera, y les dimos cientos de millones de dólares en ayuda, números enormes, números que nadie entiende. Ese dinero está en la mesa, ese dinero no llegará a ellos. Más tarde, responsables de la Organización para la Liberación de Palestina rechazaron las presiones de Trump para que vuelvan a las negociaciones con Israel, bajo el auspicio de Estados Unidos. Los palestinos rechazan la reciente decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, rompiendo décadas de consenso internacional. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, no podrá salir del país luego de que un tribunal de Sao Paulo le ordenara entregar su pasaporte. El documento de Lula fue entregado por miembros de su equipo de defensa en cumplimiento de una orden dictada por un juez de Brasilia que alertó sobre la posibilidad de que el expresidente no regresara al país tras un viaje que tenía planeado para hoy a Etiopía. Lula iba a participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que se celebra en Addis Abeba en el marco de una cumbre de la Unión Africana. Y ahora hacemos una última pausa y al regresar, la película La Forma del Agua se alza como una fuerte candidata hambrecedora del Oscar por la Academia de Hollywood. Y todo lo ha acontecido en el mundo de los deportes con nuestro especialista Bobby Salamanca Jr. Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. La película La Forma del Agua del director mexicano Guillermo del Toro se ha convertido en una de las favoritas a los codiciados premios Oscar. Así es, y es que nada más con 13 nominaciones pues es una de las candidatas. Tatiana Riquelme nos tiene los detalles. El décimo largometraje de Guillermo del Toro que ha sido nominado en 13 categorías para los premios Oscar incluida la de Mejor Director es una película diferente que se desarrolla durante la Guerra Fría y narra la historia de una limpiadora muda que comienza a sentirse fascinada por una extraña criatura acuática que se encuentra recluida en el laboratorio en el que trabaja. Guillermo del Toro dice que comenzó a desarrollar la idea de rodar La Forma del Agua en el 2011 inspirándose en uno de los títulos de su infancia El monstruo de la Laguna Negra de Jack Arnold de La Universal. La crítica la destaca por el gran equilibrio entre el poderío visual de Guillermo del Toro y la emoción de la historia. Y esto último, aseguran, es un éxito gracias a la interpretación de Sally Hopkins quien competirá en la categoría de Mejor Actriz en Papel Principal. Es un verdadero honor Realmente lo es Aún no lo puedo creer Estar aquí es un sueño Competirán en la categoría de Mejor Actor y Actriz en Papel de Reparto Richard Hopkins y Octavia Spencer quienes agradecen a Guillermo del Toro galardonado con el premio Goya y este año se hizo acreedor del Globo de Oro como Mejor Director por La Forma del Agua Guillermo es muy profesional simpático Sí, él es cómico pero recto cuando tiene que serlo es un balance perfecto lo mejor de los dos mundos Él piensa en el idioma del cine habla y dirige en el idioma del cine de una forma diferente y brillante La entrega de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas será en Hollywood, California el domingo 4 de marzo La Forma del Agua también compite por su guión original dirección de fotografía edición banda sonora y vestuario El 50% de tener éxito como director es seleccionar su reparto y como han visto Sally, Octavia y Richard son los perfectos para cada interpretación Ella hace que el público se enamore de su bondad más que admirar a una modelo Yo quería hacer una película así donde las personas amen al prójimo sin rechazar su exterior es una película emotiva necesaria en estos tiempos Tatiana Riquelme Martín Noticias Así termina esta edición de Antena Live ya saben que estamos siempre en martinoticias.com Muchísimas gracias por la atención prestada pasen todos un buen fin de semana hoy es viernes así que nos vemos el lunes aquí Chao 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 Chao